Bien, ahora sí lo ha anunciado el episodio 6, porque todavía quedaba más, más que escuchar y más que sorprenderse de Vladimiro Montesinos en la base naval o en Piedras Gordas, no sabemos. Adelante. Esa revista en todo sentido, en todo sentido. Lo vea el concepto un bonazo sin carácter, sin pantalón. El doc ha perdido dientes, ha perdido cabello, pero no ha perdido esa sapiencia, ese estilo que le permite seguir siendo, a pesar que está en prisión, el mismo personaje polémico de siempre. Y así de polémico, cuenta qué opina realmente de Nadine Heredia. Un pintón. Un prototipo de rejo alto. Alto pintón. No, nunca la que pude, Adila, no, este es mi hombre. Entonces agarra y al papá lo hace nombrar embajador en Italia. ¿De Rosemena? Claro, lo nombraron embajador en Italia y entonces era embajador en la quina o no sé qué mierda. Y se va a un evento allá y en la delegación los pone a Rosemena, hijo. Entonces llegan ahí, el papá lo recibe, le alquile el hotel. Puta, y en la noche pues el papá hace las reuniones, todas las huevadas y ya no va a seguridad nada. Mi cosito acá, en Palacio, se usan a Samir. Bueno, ya pues el cambio pañal. Otro tema que no dejó pasar Vladimiro Montesinos en la base naval, fue el sonado caso de las agendas de Nadine. ¿Quién se tiró las agendas? Los personales de inteligencia que le daba seguridad a la Ollanta. Pero como él se pelea con el jefe de la inteligencia, que era su promoción, y lo pasa al retiro, entonces le tocó agarrar a su gente, a conseguir el material y lo enfrentaron. A raíz de esa huevada viene todo el desmoronamiento, todo el lío de la nada, porque si no, nunca viene a ser de las agendas. ¿Y por qué dice que se habla en la tacha? Es decir, eso lo hacen parafinta. El tema de las agendas generaron más de un dolor de cabeza a la esposa de Ollanta Humala. Tanto así, que incluso se vio reflejado en su físico. No tiene, no tiene ni potencia, no tiene nada. No es placa. O sea, puta que ya no duerme bien, está con la tensión, puta que tiene que estar defendiéndose, que consume, etc. Está tensionada, no es por lo que va a ser. Ahora, en cualquier momento sale lo de las agendas, los fiscales van a emitir los peritos. ¿Cuándo sale la...? Lo de los peritos sale en cualquier momento, ya. Que va a salir que es letra de ella y que es letra del huevón. Ni así les paga. Ni así le ofrezcan los peritos, no es lo mío. Lo mínimo que tienen que pedir es el impedimento de salida de la viento. Pero lo que también observó Vladi fue el cambio en la vestimenta que tuvo Heredia cuando llegó a Palacio de Gobierno. La Nail, puta, se pone vestido de 3.000 dólares de las norcas. ¿Dónde vas a ver un precio que gana 15.000 soles? Nunca has visto lo que fue el respeto de los vestidos. Nunca. Cada vestido eso vale 3.000 dólares. 3.000 dólares cada vestido. Montesinos, por lo que cuenta, sabía de dónde venía el dinero para estas compras suntuosas. ¿Y dónde sale esa plata? La plata viene, por eso es que los jefes de la INE son sus promocionales. La gente tiene 10 millones, 10 millones mensuales. Para 400 cucudos. Entonces, por ejemplo, el gobierno ya en talidad, no me comparen. Pásame 8 palos para acá y espérate con 4. Como tiene 400, dale 2 a tu frente y te quedaba para ti. Usted dice que 2 millones mensuales, 2 por 2 es 24. Usted tiene 24 palos por si nada, sin hacer nada. Y como eso no hay transmisión de cuenta, nada, y toda la plata va para vos. Por eso es que se pelean, bueno, pelean por poner a la gente la DIN. Con mucha seguridad, don Blady asegura que la Dirección Nacional de Inteligencia era la minita de oro de Ollanta. Y todo eso está tan aburrida. Sí. Eso no era con su cuaderno, con su cable. Imagínate, si yo le llevo el maletín con la plata al palacio, el cosito no va a estar borrando la plata. Entonces la coneja es la que guarda, se pone en las camionetas y la llevará a su casa. ¿Dónde la tendría escondida con la mamá? Esa cocona en la cajera. Pero Bladimiro Montesinos tenía muchas ganas de hablar. Por eso, en conversación en la base naval, reveló muchos detalles desconocidos del rescate de la residencia del embajador japonés en 1997, en la operación Chavín de Huantar. Primero vinieron, en realidad eran mineros expertos en túneles, vinieron un ingeniero y seis de Yacucha. Hasta cuando vinieron los bolos, hablaron conmigo, averiguamos los antecedentes y nos llevamos a una de las casas. Y le digo, bueno, van a hacer tal cosa. Y cuando levantan la cabecita para mirar la baila por la tarde atrás, tal vez entró una perciente. ¡No, lo terroristas, la borrada! Entonces le digo, oye, compadre, y le hablaba quecho. Habráles sin quecho los bolos y se suele que acá. O lo hacen o lo hacen, y si no, puta madre, las niñas de acá no salen. Los mineros quisieron rebelarse, así que el DOC los trabajó psicológicamente y les cumplió algunos caprichitos. Después las mujeres llamando, así que carajo, agarraba, hay que ver a la mujercita. Venía la mujer a una de las, de una de las, de una de las, de los bongalos. Ahí, puta, no sale, carajo, hasta que termine la guada. Mujeres, maridos, encerrados ahí, la mierda, todo. Después había otro soltero que quedó en Brita, decía, va a hacer una celda, una celda de Venezuela. Y encerrada con los bolos, no salía ni la celda. Y como tenía los micros, hasta todas las, estamos haciendo unos tubules, le contaban a las celdas túneles. ¿De qué? No entendían, porque eran distrajeras. Pero escuchaba un huevón que se nos jodían, nos vendían. Así que nada, no sale ni la hembra, nada, no queda, nada. Mientras que en paralelo, otra negociación se daba con los propietarios de las casas que colindaban con la residencia. Pero había cinco, cinco familias que viven ahí. Hablamos con cada una de las familias, le dije, te alquilo la casa, y en mil dólares por mes. Usan, no, que sigue, a 15. Y, por adelantado, te pago dos meses, adelantado. Aparte de eso, le dije, ¿qué hotel te quieres ir a vivir? Te vamos a pagar el hotel y la comida. Pero me das la llave y no sacas nada. Todos los vecinos aceptaron la oferta, menos una. Esto no podía pasar, porque la operación corría peligro. Vladimir Montesinos resolvió el problema a su manera. Solamente había una que no quería, una viejita, una alemana. Esta de la sexta casa, que era jodida. Así que a la vieja mierda, de una noche una entrada de comando, y cuando la vieja despertó, como escucha en estos relatos, el poder del DOC traspasó nuestras fronteras, espió a los empresarios más poderosos de Chile, con el pretexto de la construcción de la fábrica Luquetti, en los pantanos de Villa. ¿Cómo vas a usar? Se preocupa, pero a ver, al secretario, llámame al juez que está de turno ahorita, que venga con su sello, su dato, su laboral, y toma razón, y ahorita vamos a introducir la demanda. A la hora vienen los jueces, los jueces, y vamos a la asesoría legal, oye, hay una demanda del señor, y ahorita, con sí, me he ido todo a la dirección, por tal dirección de tal estudio, y va a venir el juez, y van a anotar el ingreso de la demanda, y ahí me ponga la resolución, después un amparo, contra el Eduardo Andrade, y el juez ordenándole preventivamente que se suspensa, y que siga el funcionamiento, a juicio. Ese juicio se llama tortura, como la torturita, como un estaba paso tortura, pero o sea, cuando llega el fin del mundo, ¿sí o no? Y le autoricé, y fue el juez ordenándole, y en una hora, vino todo el día, catasuró sus dos hijos, y en unos caritos. Claro, no podía creer en el cocudo, sí, sí, claro, pues está el juez, está la notificación, y en la tarde, ya vayan a notificar, está la municipal de Lima, a las dos, media hora me llamaron, le llamaron, lo invito a almorzar, al lado ya fue, está el gordo, como le decía yo el gocú, hasta que me maldecía, tú ya sabías que yo estaba detrás, el dueño de Luquetti, emocionado, de inmediato, llamó a su padre, pero ya papá, si te digo, estoy viviendo un sueño, no sé, ¿por qué? ya va a funcionar, el viejito le dijo, ponga adelante, no le digo un sueño, la realidad, le dice, ¿dónde estás? estoy acá con un amigo, no te puedo decir, pero ya tengo la resolución, así, entonces invítalo a tu amigo, dile que se venga, le mandaremos el avión, el doc se había metido al bolsillo, a todo el empresariado chileno, y Chile, es geopolíticamente, estratégico para el Perú, no le digo, señor, yo soy el amigo, voy a ir, no se preocupen, y así es que, no, pero el viejito, le dice, no, le voy a mandar el avión, bueno, pues mándenme el avión, me manda pues el, 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 y me subo, pues como voy con cuatro, o sea, la seguridad, todo, oye, no está en el aeropuerto, de, de, Arturo Benítez del Chile, sino en el aeropuerto privado, de los Luquetti, llegué al aeropuerto, y el piloto me dice, señor, el marido me deja su pasaporte, para ir a migraciones a que le enseñe, para que tenga un aeropuerto oficial, regularice, al costado viene el helicóptero, y de ahí, a la asignada de ellos, puta, cuando llegué, estaban todos los empresarios chilenos reunidos ahí, puta madre, y el amigo peruano, y les cuenta, pues, y el, el, el amigo peruano, y 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 todas las cosas. No pasó migraciones, llegó a un aeropuerto privado, Montesinos poco a poco, se daba cuenta, de la vulnerabilidad, del sistema de seguridad chileno. Entonces digo, señores, este, el presidente de fútbol, está contento, ¿ustedes conocen Machu Picchu? No, ya, les voy a mandar el avión presidencial, para, les invito a Machu Picchu, el próximo fin de semana, usted le mandó, a pesar del avión presidencial, me traje a todos, para ver el comandante general del Cusco, le dijo, padre, hoy día me alquieras, el hotel, turista, me muestra, todos los hueones que están ahí, los que ubican son los hoteles, el hotel lo tomo yo, putz, mayordomos, todo, va mi gente, toma con todo el hotel, cocinero, putz, le metimos la chuponea, en todas las habitaciones, en la vaina, la mierda, los central telefónica, putz, cuando llegaron, una atención de prima, todo era la gente de inteligencia, los alojamos, la mierda, los helicópteros, nos llevamos a Machu Picchu, qué bueno, helicópteros, y la vaina, todos felices. El doc los había chuponeado, había escuchado todas las conversaciones, de los empresarios más importantes, de los magnates más poderosos de Chile. Entonces, en Recipocia, me mandan en el avión, y dije yo, como ya sabía que en la recta del aeropuerto, putz, me llevé los equipos de monitoreo de celulares, a por lo cheque, con la seguridad, puedo ya, me voy a traer seis de la seguridad, sí, venga, voy a con mis maletitas, para la compra, de la vez, putz, tenía los equipos de monitoreo de celulares, putz, y en la mitad, que estábamos alojados, mientras me daban la tarjeta, me entregaron al secretario, y luego decían programándolo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, pero así su chamba. Claro, cuando le cuenta Fujimori, ¿la hizo hecha? digo, y ahí pasa la comunicación del empresario, fue una nota al bus, también me escaneaban por el criptopas, me mandan de la tradición de los que conversaban, miren los que conversan de mí cuando he ido allá, no, que caro, hay que aprovechar ese peruano, para meternos, meter nuestro capital, entonces, o sea, yo dije, primero, presidente, esto es de uno a diez, la inteligencia, hemos hecho todos los esfuerzos, para saber qué piensan los que manejan el billete, y cómo nos van a invadir, y hemos llegado a tres o cuatro. Este es el poder tras las rejas de Vladimiro Montesinos, una conversación que demuestra, que el DOC está al tanto de todo, de todo lo que sucede en el país, siempre, bajo la sombra. ¡Gracias!